Las bodegas están disparadas y son las bodegas de los críticos, de los que no han entendido. Aprovechando que tenemos al alcalde y a la gerente en la empresa, vamos a realizarles unas preguntas. Alcalde, ¿los 1.800 millones invertidos para reparación y fortalecimiento de la boca Tomás se perdieron? Absolutamente falso. Quiero contarle que el contrato está por 1.800 y solo se ejecutaron el 80%, es decir, más o menos 1.460 millones de pesos, 1.450 millones de pesos. Y segundo, quiero decirle que esa inversión, lo que hicimos fue mitigar al máximo el riesgo que se podía presentar en la ruptura de la tubería que conduce a la planta de la Esmeralda. Quiero significarle que esa inversión está ahí y que a tal punto, la parte donde se afectó, que es el punto de la garganta, lamentablemente fue donde no pudimos intervenirlo, ya llegando a 120, 150 metros de la antigua boca Tomás. Puedo decirles que todo lo que se ha hecho hasta el día de hoy, a Dios gracias, se ha sostenido, pero la inversión sigue intacta, una excelente inversión. Recuerde, recursos de la gobernación y recursos de la alcaldía. Alcalde, yo quiero complementar lo que usted está diciendo. De los 3.6 kilómetros que se cambiaron a tubería de polietileno de la línea de conducción, 2.7 kilómetros se intervinieron con el contrato que nos permitió proteger la tubería que se hizo precisamente previniendo el invierno en el sector de la garganta. Ahora confirmo que hay un tramo que fue el que se afectó, que por estar tensionada la tubería, pues no se le pudo hacer lo que se hizo aguas abajo, pero sí se ancló la tubería. Pero como estamos en una garganta, los niveles de agua suben tanto, si es que cuando viene la escorrentía fuertemente, arrastra rocas hasta de 1.50, pues una manguera, por decirlo en términos coloquiales, sube el nivel y pues la arrancó de donde estaba adosada, ¿cierto? Y es lo que vamos a intervenir en este momento, es quitar esa tensión que se tiene en ese tramo, ampliando un poco más, elongando la tubería, que nos permita correrla hacia la ladera. Esa es la labor que vamos a hacer ahora. Y bueno, por último, ¿por qué esperamos a que llegue invierno para reparar lo que se pudo haber hecho en verano? No, absolutamente falso. Nosotros desde enero empezamos a planificar, una vez llegó esta nueva administración, en febrero logramos avanzar y empezamos a ejecutar el contrato. Febrero, marzo y parte de abril. Y intervinimos, lo hicimos perfectamente y estuvimos. Lo que pasa es que, también tengo que decirlo, las bodegas están disparadas y son las bodegas de los críticos, de los que no han entendido que hay un nuevo gobierno y que ya no miramos lo electoral, sino que estamos mirando hacia adelante. Por eso esta nueva intervención, que estamos, a Dios gracias, hoy ha hecho un buen día, pero lamentablemente la corriente no ha mermado como quisiéramos en la quebrada, no nos ha permitido intervenir. Estamos esperando el tiempo. Ya todo está listo, todo está listo. Los equipos, ya se hizo los cargues, todo se llevó con helicóptero y está el personal, está toda a la disposición, pero estamos esperando que baje un poquito la corriente de la quebrada. ¡Gracias!